¿Qué es la humanidad? 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 Los humanos no evolucionaron junto con otras formas de vida en la Tierra, lo que finalmente significa que somos los alienígenas que hemos estado buscando desde el principio. El libro llamado Humanos no son de la Tierra. Una evaluación científica de la evidencia es básicamente un resumen de evidencia para y sobre todo contra la evolución del hombre en la Tierra. En el libro, el ecologista y ecologista líder Dr. Ellis Silver pasa por una evaluación de 13 principales hipótesis y 17 factores que sugieren que los seres humanos no son de la Tierra. La humanidad se considera supuestamente una de las especies más desarrolladas del planeta, pero más no con el medio ambiente, sorprendentemente sufrimos de la luz solar y de algunos productos naturales que nos provocan niveles muy altos de enfermedades crónicas, y mucho más. Según el Dr. Ellis, los seres humanos sufren de dolor de espalda, porque nuestra especie inicialmente evolucionó en otro planeta con una menor gravedad. El Dr. Ellis también indica que es extraño que nuestros bebés nacen con la cabeza muy grande provocando que las mujeres tengan dificultades para dar a luz, y con mucha frecuencia la mujer muere a la hora del parto, y en muchas ocasiones también muere el bebé. Según el Dr. Ellis, ninguna otra especie en la Tierra tiene este problema. Pero además de las numerosas teorías polémicas que el Dr. Ellis propone, también sugiere que los seres humanos no están diseñados para estar expuestos al Sol como están aquí en la Tierra, ya que son incapaces de tomar el Sol por más de una semana o dos, al igual que otras especies en la Tierra. Incluso los lagartos pueden tomar el Sol todos los días sin consecuencias en su cuerpo. Además, el Dr. Ellis explica que los seres humanos están casi siempre enfermos y esto podría ser porque nuestros relojes biológicos han evolucionado para esperar 25 horas en un día y no 24 como lo han demostrado numerosos investigadores del sueño. De todo esto, el Dr. Silver hace la suposición de que la humanidad moderna, sus ramas laterales y los antepasados de los Neandertales y los Homo Electus, que se obtuvieron a partir del apareamiento con las razas alienígenas hace 200.000 años. Ellos tuvieron contacto con extraterrestres que provenían de la estrella Apacentauri, que se encuentra a una distancia de nosotros de 4 en años luz. Es interesante que los argumentos similares acerca de la falta de cumplimiento del medio ambiente por parte de la humanidad no se esté llevando a cabo y más bien se está destruyendo. Así lo expresó en los años 50 del siglo pasado un gran científico de nombre Iván Efremoz, quien en su época publicó una novela de ciencia ficción en la Unión Soviética llamada, El Filo de la Navaja. Sin embargo, en el contexto histórico, esta declaración o novela ha llegado a la realidad, el ser humano se autodestruye, se enferma y acaba con el medio ambiente, por lo tanto el ser humano no es de esta tierra o nunca lo ha sido. Según el Dr. Ellis, hay millones de personas en todo el mundo que sienten que no pertenecen a la tierra. El Dr. Ellis explica. Esto sugiere, al menos para mí, que la humanidad puede haber evolucionado en un planeta diferente, y es posible que se haya traído aquí como una especie altamente desarrollada. Una razón para esto, es que... Los científicos concluyen que los humanos no evolucionaron junto con otras vidas en la tierra. Los seres humanos son extraterrestres. Según el Dr. Ellis Silver, un renombrado ecologista, los seres humanos no evolucionaron junto a otras formas de vida en la tierra. De hecho, la humanidad no evolucionó de esa cepa en particular de la vida, sino que evolucionó en otra parte y fue transportada a la tierra, como Homo Sapiens plenamente evolucionado, entre 60.000 y 200.000 años atrás. El Dr. Ellis dice que hay millones de personas en todo el mundo que sienten que no pertenecen a la tierra. Una nueva teoría propuesta por el Dr. Ellis Silver afirma que hay varias señales indicadoras presentes en la raza humana que sugieren que los seres.